Bienvenidos amigas y amigos a su programa deportivo Cancha Abierta, quien tiene gusto hablar para todos ustedes, Ryan Guerrero. Los invito a que sigan nuestras redes en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter como Arroa Cancha Abierta, ven, y en nuestro canal de YouTube como Cancha Abierta para que observen las mejores entrevistas de nuestros atletas vinotintos. Bueno, iniciamos el programa el día de hoy con la nueva imagen del Club Deportivo Atlético Ave María que se realizó en la cancha en los Valles del Tui. ¡Veamos! Tenemos el honor de presentar el nuevo robo del Ave María. Con un logo innovador y con uniformes de excelente calidad, el Club Deportivo Ave María realizó su cambio de imagen en todas las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y la categoría Libre. Cabe destacar que este club participó en el estadal del Estado Miranda en Fútbol Sala, quedando en el tercer lugar en la categoría Sub-12. ¡Felicidades a todos los atletas y directivos de este club! Ahora pasamos a la escalada deportiva, que tiene diferentes modalidades y estos cinco atletas nos van a decir en cuáles participa cada uno. Amigos de Cancha Abierta, nos encontramos con dos campeonas, Sara Noriega y Camila Belandria. Ellas son de escalada. Cuéntame, Sara, ¿cómo les fue en el último evento que ustedes participaron? Fue increíble, la pasamos súper bien. Yo quedé primera y Camila quedó segunda, en la misma categoría. ¿En qué fue que participaron? En bloque, en el abierto de 2-4-1. Ah, Camila, cuéntame, ¿qué es para ti la escalada y qué es este deporte para tu vida? Es lo mejor, es algo increíble que me ha pasado en la vida, lo disfruto demasiado cuando lo hago y mis amigos son lo mejor. ¿Y le recomendaría este deporte a otras personas? Claro, que lo prueben. ¿Qué es lo más difícil de la escalada? Depende de la persona. Por ejemplo, yo creo que lo más difícil para mí es el tema mental, la psicología y tal. Que si me caigo, voy a caer abajo, sí. Y bueno, eso. Pero hay gente que le cuesta más otras cosas que si la fuerza, que si los agarres chiquitos. Y para ti, ¿cuál es, de todas las categorías, cuál tú te desempeñas mejor? Bloque. ¿Bloque? Bloque. Bloque es mi favorita y es la que me va mejor. Ah, y para ti, Camila, ¿cuál es, de todas las categorías, cuál es la mejor para ti? Dificultad. Es mi favorita y siento que es mi fuerte. ¿Dificultad para todos los que nos están viendo, de qué se trata? De las rutas. Ok. De muchos metros. Vas abriendo o empiñando. ¿Y bloque? Me dijiste de qué se trata. Bloque es, no, es bajito y tú caes en la colchoneta y vas leyendo la ruta con cuidado. Tienes cierto tiempo para analizar el bloque y hacerlo. Bueno, estuvimos con dos campeonas, Sara Noriega y Camila Belandria en cancha abierta. Bueno, un poquito de estos atletas, conociendo la historia de lo que es la escalada deportiva. Continuamos con la escalada deportiva y bueno, tengo tres atletas grandes de lo que es la escalada. ¿Cuál es tu nombre? Sabrina Bongardner. Ah, ¿cuál es tu nombre? Lía. Bernhard. Bueno, cuéntanos, vamos a iniciar con Lía. Lía Castillo, cuéntanos. Eres selección nacional, siendo ruta olímpica, ¿cómo va todo eso? Va increíble y entrenando diariamente sé que podemos llegar más lejos. ¿Qué ahorita tú dices cuál es tu modalidad en la escalada? Dificultad. Son muchos movimientos y más que todo es resistencia y un poco de fuerza. ¿Para los Juegos Olímpicos tienes que realizar todos o te especializas por uno solo? Tienes que hacer dos, bloques y dificultad. Bloques son pocos movimientos y caes en las colchonetas y la que está aparte es velocidad, pero no soy velocista. Ah, bueno. Aquí tenemos otra atleta. Me dijiste que tu nombre era. Sabrina Bongardner. Ajá, cuéntame, ¿cuál es tu especialidad? En bloque, que es en un espacio bajito y caes en las colchonetas. Hace poco participaste en un torneo. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue el torneo? Muy bien. El torneo fue en la valida nacional de bloque en Guarico y que es segundo lugar. Entonces, me fue muy bien. Ay, qué bueno. Mira, aquí tenemos también un caballero. Me dijiste que tu nombre era. Bernhard. Bueno, cuéntame, ¿qué es la escalada deportiva para ti y cuál es la modalidad que más que tú te sientes con más fuerza? Para mí la escalada es como una vida, donde puedes encontrar gente, conocer mucha familia y mi modalidad favorita es el boulder, que son cinco metros de escalada y caes en colchonetas. ¿Le recomendaría este deporte a otras personas para que lo realicen? Sí, sí lo recomendaría porque es lo mejor del mundo. Bueno, una invitación, Lía, a todos los jóvenes para que realicen cualquier disciplina deportiva. Hagan deporte y sean felices. Y bueno, tú, para que te finalices, un mensaje a toda Venezuela. Bueno, sigan con su deporte, que es lo mejor que hay, pues. O sea, es muy fino. Bueno, estuvimos con los compañeros y grandes atletas de lo que es la escalada deportiva en Venezuela. Y cancha abierta se trasladó a Barquisimeto, Estado Lara, donde se realizó el Campeonato Nacional Sub-17, Copa Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas en su 72 aniversario. Tres medallas de oro, campeón absoluto, Carlos León, bueno. ¿Qué división, Carlito? La división de los 89 kilogramos. Bueno, dos récords, en arranque y en envión, que tú mismo los tenías. Exactamente, trabajé para ponerlos más lejos. Y bueno, este campeonato Sub-17, aquí en el Estado Lara, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo te preparaste? Me preparé con muchas ganas, ya que es mi último año Sub-17. Tenía todas las ganas de poner ese récord más lejos, porque para eso trabajo y entreno todos los días. Y pues me sentí maravilloso, trabajé tranquilo y se cumplieron los resultados esperados. Bueno, Carlos León estuvo en Cancha Abierta y sabemos que vas por más, Carlito, porque te vemos más fuerte. Así es, cada día trabajo para ser mejor atleta, mejor persona. Hacemos nuestra pausa aquí en Cancha Abierta, su programa deportivo. Los invitamos a que sigan nuestras redes en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter como arroa canchaabierta, ven. Y en nuestro canal de YouTube, Cancha Abierta. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!